Ahora sí, los sueños del suri, pa' que se sepa, todo el mundo, ahora A mí me gusta ver con la sabrosura de esa morena Mi vestidura, a mí me gusta ver con la sabrosura de esa morena Mueve la cintura, a mí me gusta ver con su delicadeza No pongo en la cintura, y siente la cabeza, a mí me gusta ver con su delicadeza No mata la cintura, siente la cabeza, cuando llega el baile, llama la atención Mi vestidura, el señor Pedro Bello, baila con el estilo, como el figurino Por lo que tengo amigo, ya no te grato A mí me gusta ver con la sabrosura de esa morena Mueve la cintura, a mí me gusta ver con la sabrosura de esa morena Mueve la cintura, cuando llega el baile, llama la atención Mueve la cintura, ella se lo va a ojo, y baila con el estilo, todo elㄷ Por lo que tengo amigo, me gusta ver con la sabrosura de esa negra Mueve la cintura, y baila, y baila, y no te ha lo que soy Que lindo, soy, y chile, soy, y baila, y no te ha lo que soy Que lindo 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 Gracias por ver el video.